Ya está atrás a rejas una mujer que durante años se hizo pasar por doctora en Barranquilla, Colombia y en el proceso le causó la muerte a un paciente. Ella estaba prófuga desde octubre del 2017 cuando la condenaron a siete años de cárcel por la muerte de un joven al que le suministró un medicamento que le provocó una reacción alérgica fatal. El padre del fallecido ahora quiere que la clínica que contrató a la impostora con credenciales falsas responda ante la justicia. Viene y me dice fíjate que la negrita dicen que no es mi hija, entonces vengo yo y le dije tú estás loco.